Dios, enséñame a amar ¿Cómo sabes amar? Dios, enséñame a perdonar ¿Cómo sabes perdonar? Necesito morir Para que vivas en mí Dios, enséñame Necesito de ti Dios, enséñame a amar ¿Cómo sabes amar? Dios, enséñame a perdonar ¿Cómo sabes perdonar? Necesito morir Para que vivas en mí Dios, enséñame Necesito de ti Para amar A los que me han herido Y perdonar Al que me ha ofendido Como Jesús Jesús, tú has hecho conmigo Para orar por los que me han herido Interceder Interceder Por quien me ha ofendido Como Jesús Tú has hecho conmigo Dios, enséñame a amar ¿Cómo sabes amar? Dios, enséñame a perdonar Dios, enséñame a perdonar ¿Cómo sabes perdonar? Necesito morir Para que vivas en mí Dios, enséñame Necesito morir Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Para amar Para amar A los que me han herido Y perdonar Al que me ha ofendido Al que me ha ofendido Como Jesús Tú has hecho conmigo Para adorar Por los que me han herido Interceder Por quien me ha ofendido Por quien me ha ofendido Como Jesús Tú has hecho conmigo Tú has hecho conmigo Para orar Por los que me han herido Por los que me han herido Interceder Por quien me ha ofendido Interceder Por quien me ha ofendido Al que me ha ofendido Interceder Para adorar Para orar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Agn ¡Agn se garota! Upload! O sea ¡ continuar! Agn se investors van A bruja a igmata a a encuentra en él, la fuente de mi juventud se encuentra en él, eres Jesucristo mi Vivo, su Espíritu es vivificador, la fuente de mi juventud se encuentra en él. Vengo la fuente de vida eterna, que es mi alma llena, y mi ser renueva, y si este cuerpo se va desgastando, no importa, porque hay uno que allá me está esperando. Vengo la fuente de vida eterna, que es mi alma llena, y mi ser renueva, y si este cuerpo se va desgastando, no importa, porque hay uno que allá me está esperando. Vengo la fuente de vida eterna, que es mi alma llena, y si este cuerpo se encuentra en él. Vengo la fuente de vida eterna, que es mi alma llena. Vengo la fuente de vida y nuestro cuerpo. Vengo la fuente de vida, que es mi alma llena, y si este cuerpo es tu cuerpo, Gracias por ver el video. Jehová libertad a los cautivos, Jehová da vista a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Canta al Señor con regocijo. Canta al Señor toda la tierra, canten a Dios sus redimidos, bendito el Dios de Israel. Jehová guarda a los extranjeros, Jehová sacia a los hambrientos, Jehová sana a los enfermos, Jehová da vida a los muertos. Canta al Señor con regocijo, cante al Señor toda la tierra, canten a Dios sus redimidos, bendito el Dios de Israel. Jehová restaura a los heridos. Jehová defiende sus elegidos, Jehová sostiene al que le teme, Jehová da fuerzas al que lo tiene. Canta al Señor con regocijo, cante al Señor toda la tierra, canten a Dios sus redimidos, bendito el Dios de Israel. 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 Mi alma, ¿quién me podrá librar de esta casa de angustia, de este cuerpo mortal? La gloria a Jesucristo, quien victoria me dio y para mi morada preparó. Recibiré mi liberación, de este cuerpo de pecado y de aflicción. Cantaré sublime gracia con mis hermanos en la fe. Con nuevo cuerpo les abrazaré. No es hecha de manos esa habitación. Cada parte de ellas, así dice el Señor. Es un cuerpo creado de palabra de Dios. ¡Qué hermosa esperanza tengo yo! Recibiré mi liberación, de este cuerpo de pecado y de aflicción. Cantaré sublime gracia con mis hermanos en la fe. Con nuevo cuerpo les abrazaré. Oigo una luz que me dice, hijo, sube acá. Ven, acércate a mí. Toma tu heredad. Toma tu heredad. Continúa luchando. Continúa luchando. Tuya es la adopción. No te detengas hasta tu perfección. Recibiré mi liberación Este cuerpo de pecado y de aflicción Cantaré su libre gracia con mis hermanos a la fe Con nuevo cuerpo les abrazaré Cantaré su libre gracia con mis hermanos a la fe Con nuevo cuerpo les abrazaré Cantaré su libre gracia con mis hermanos a la fe Con nuevo cuerpo les abrazaré Cantaré su libre gracia con mis hermanos a la fe Tú siempre has estado aquí Aunque a veces me he sentido derrotado Sin ganas de seguir Tú vienes y me das nuevas fuerzas Y tu amor para llegar hasta el final Y ahí estaré con los santos que vencieron Que nunca claudicaron Y siempre reinarán Y ahí estaré Adorando tu nombre Y diciendo Santo, Santo 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 es el Señor Señor Oh Oh Tú siempre has estado aquí Aunque a veces me he sentido derrotado Sin ganas de seguir Tú vienes y me das nuevas fuerzas Y tu amor para llegar hasta el final Hasta el final Y ahí estaré con los santos que vencieron Que nunca claudicaron Y siempre reinarán Y ahí estaré adorando tu nombre Y diciendo santo, santo Santo es el Señor Y seguiré luchando En tu nombre Señor Para estar más cerca de ti Más cerca de ti Mirando hacia esa cruz Donde diste tu vida Para traerme amor y salvación Amor y salvación Y seguiré luchando Mirando hacia esa cruz Y ahí estaré Con los santos que vencieron Que nunca claudicaron Y siempre reinarán Y ahí estaré Y ahí estaré Adorando tu nombre Y diciendo santo, santo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Amor y salvación Amor y salvación Amor y salvación Amor y salvación Oh, que pudiera contemplar la eterna gloria. Oh, Señor, déjame mirar el más allá. Se me olvidaría el dolor, se disiparía el temor, me infundiría valor mi Salvador. Oh, yo quisiera ya volar a esa morada. Oh, Dios, concédeme viajar a esa mansión. De las cargas descansar y mis lágrimas secar en tus brazos despertar. Amado Dios. Si en dulce oración de tu corazón me buscas, te haré ver más allá. Si en la intimidad con sinceridad te acercas, te daré la fe. ivas en tu corazón No me buscas de ser Pudiera contemplar la eterna gloria Oh Señor, déjame mirar el más allá Se me olvidaría el dolor Se disiparía el temor Me infundiría valor mi salvador Si en dulce oración de tu corazón Me buscas, te haré Ver más allá Si en la intimidad Con sinceridad Te acercas, te daré La fe Si en dulce oración de tu corazón Me buscas, te haré Ver más allá Si en la intimidad Con sinceridad Te acercas, te haré Me buscas, te haré Te acercas, te haré Jesús me redimió El precio Él pagó El precio Él pagó Ofreciéndose Como cordero Se entregó Mis cargas Él llevó Mis maldades Él las perdonó Con su sangre las borró Su vida dio Porque Él me amó Descendiendo del trono del cielo Se hizo hombre y me ofreció lo eterno abriendo un camino para salvación Jesús me redimió el precio el pagó ofreciéndose como cordero se entregó mis cargas él llevó mis maldades él las perdonó con su sangre las borró su vida dio Dios porque él me amó descendiendo del trono del cielo se hizo hombre y me ofreció lo eterno abriendo un camino para salvación abriendo un camino salvación y me ofreció lo eterno descendiendo y me ofreció lo eterno y me ofreció lo eterno abriendo un camino para salvación y me ofreció lo eterno y los pl53 me ofreció lo eterno bien Gracias por ver el video.